y namasté seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una nueva lectura para ti en el día de hoy para los nuevos bienvenidos al canal taro medio es un canal es medio raro si no se asusten por la campana no se asusten primero investigue primero observa en quien quien lo hace si lo digo porque si yo siempre siempre digo no que si yo en mi épocas anteriores cuando yo no tenía la mente tan expandida si hubiese escuchado un canal así con una campana y con una loca como yo hablando y aplaudiendo y hablando como hablo creo que yo saldría disparando si así de prejuiciosa era en aquel entonces entonces por eso lo digo porque lo viví creo que cada cosa que les cuento es porque lo viví en carne propia en la piel si muy bien seres divinos va campana para los nuevos les explico que la campana es una energía de alta frecuencia así como hay muchos por eso es que las campanas de las iglesias católicas se tocan en todos lados del mundo creo bueno en lados católicos verdad porque porque es una energía de abertura de portales van energía alta una energía de llamados y puede decir hay un montón de conceptos que si te interesa busca que también forma parte de los puntos de fuerza de la naturaleza como el mar como los bosques las montañas los campos la naturaleza pura si no con nada de asfalto por dentro de eso naturaleza muy bien va a campanas ser divino por favor como siempre les enseño agradezcan en este momento o simplemente pidan por lo que ustedes necesitan pero pidan desde el agradecimiento si no pidan desde el desespero ni desde la rabia ni desde la necesidad ni nada de eso porque eso son energías muy bajas y como energía bajas no va a llegar a no va a llegar arriba es así no va a llegar a buenos espíritus vamos a decir así podría explicar horas esto pero bueno vamos a clarificarlo ahí si va a parar muy bien vamos a ver que tenemos hoy mi ser divino energía para mi estar divino por favor esta reina de espadas sale un montón la reina de espadas que habla de la moral que habla de los de los de todo aquello la ética que tiene que tener una persona consciente o no consciente porque la ética tiene que tener es la educación si el respeto hacia el prójimo sale mucho esa moralidad esta reina de espadas sale creo que de 12 vídeos que grabó salen en un 40% siempre sale muy bien energía para mi estar divino por favor vamos a ver qué tiene que ver la ética o las cuestiones religiosas me dicen cuestiones religiosas bueno no saltó cuestiones religiosas cuestiones de lo que veníamos hablamos hablando no del prejuicio hay ser divino la carta de los amantes ética en el amor o ética en una decisión que tienes que tomar o sea si estás en este momento ante una indecisión gemene y presente o ante la idea de comunicar algo sí o no déjame preguntar porque esa es la interrogante que te encuentras un segundo por favor es la interrogante con que la con que te encuentras puede ser un interrogante con un amor o la comunicación que no se está dando como como te gustaría que se ve con alguien y si nueve de espada la gran pena no está dándose esa comunicación o tienes una indecisión como te dije yo que vas a tener que comunicar y eso te causa una pena vamos a ver bajo el mazo bueno la fuerza invertida el valor vas a tener hay algo que te está esclavizando si hay en la carta del diablo el carta de la fuerza vas a tener que tener mucho coraje o es un o es un tema de de cómo te explico un tema en la que tú no logras superarlo si no logras superar ese obstáculo puede ser para algunos una adicción puede ser una adicción con una persona también si con alguien que estás muy enamorado muy enamorada y no 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 logras desvincularte sabiendo que es una cuestión que no te hace bien es como que te falta el coraje aquí si se adivino en la fuerza es el coraje la fuerza de voluntad pero al lado del diablo es como que estás con la tentación ahí si que no logras voy a dejarlo acá es como que no logras tomar esa decisión o de alejarte de una persona o de alejarte de un trabajo de alejarte de una situación que te está haciendo daño emocionalmente y mentalmente también o sea la mente está aquí con ese nueve de espadas una tristeza galopante galopante es como que tienes última energía por favor futuro es como que tienes la disyuntiva de si salieron tres cartas es como que estás cuatro cartas es como que estás en una disyuntiva de si sí o si no coloco límites o que van a pensar de mí si hago esto que van a que van a pensar de mí también hay eso sí una cuestión del cuatro de cuatro 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 de copas y el cuatro de pentáculos tiene que ver con la necesidad de no poder soltar si tú no puedes soltar te das cuenta que aquí esta persona está agarrando todo y mira para atrás como diciendo no me quiten no me quiten lo que es mío sí y aquí estás con mucho comentarios hacia afuera la cuestión es que tú si estás centrado o centrada no te va a perjudicar luego dice el tema de que debes soltar y debes mirar lo simple o lo ordinario no sé si fue aquí que dije que habría que caminar más en el campo más en en contacto con la naturaleza así no tanto asfalto te haría muy bien si estás en estas condiciones la meditación relajar la mente porque la pena y la angustia te están atomizando en bastante si esto no concuerda contigo ser divino no pasa nada tú lo tomas conforme a tu realidad si lo que yo sí veo es una cuestión ética moral una cuestión amorosa también que te causa tristeza puede ser amorosa en cualquier ámbito sí romántica familiar que te causa pena es como que dices caramba siempre yo para todo siempre tengo que estar por ejemplo no colocando o manteniendo a alguien o dando el dinero o dando tiempo o dando y dando dando sí pero al mismo tiempo tú te sientes como una gran pena en en negarte a dar eso sí este causa pena en poner límites sí porque porque estás con la voluntad y como 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 sometida sí como como que quieres pero que no sabes cómo muy bien vamos a hablar vamos a dejar que el tarot hable ahora vamos a ver qué saca el tarot hoy la estrella miren qué hermoso tarot la estrella está mirando hacia las estrellas la estrella aquí hay algo vamos a ver de qué habla yo no pedí clarificación de ninguna carta vamos a ver qué sigue esta estrella la estrella es toda aquella fe toda aquella certeza que tú tienes la estrella es la alegría es el sueño cumplido hay el sol ser divino la estrella y el sol mucho tiempo hace que no me salía así este tanto el tema de la noche como el tema del día o lo masculino y lo femenino los opuestos bueno aquí si es un tema de los opuestos se atraen aquí está muy claro que los opuestos se atraen volviendo al tema de el romance no pregunté clarifícame quiénes son por favor de quiénes son esas energías de quiénes son esas energías por favor clarifícame de quiénes son el colgado tengo tres arcanos mayores aquí que es impresionante pero no me dicen de quién es la torre para completar para completar al asunto tengo todos los arcanos mayores aquí y todavía sigo sin saber si esto es tuyo o es de la otra persona si fuera tuyo ser divino aquí tú vas a te acuerdas que te dije que hay algo que tú no consigues soltar y que quieres soltar si es la contradicción la disyuntiva de sol y luna si estrella y luna perdón o la noche y el día la oscuridad y la luz si pero es algo que tú no consigues es como un sacrificio si es como es algo que tú sabes que tienes que hacer porque otro no lo haría por ejemplo si pero es algo que ya te tienes saturado saturada viene la torre si es eso la torre limpia con todo me encanta tiene una tijera un cuestión un corazón una flor el arte y está parada sobre la torre esta chica como diciendo vengan a mí que yo con esto no quiero más es como que la vida es como que estás pidiéndole a gritos a la vida que te ayude si en alguna circunstancia para sacarte a ti de este estado de estancamiento clarifícame por favor la torre una zorra una mala amiga un malo amor un zorro para mí el zorro acá en el lenorman una persona que te estanca si una persona muy astuta muy astuta que te estanca y emocionalmente te está perjudicando en tu propio camino si bajo el mazo tenemos las cargas la la carta de la cruz en el lenorman tiene como resultado hablar de como aquello que te como aquello que te impide progresar hacia adelante si esta persona o esta torre o esta persona tú asimila como como es sea astutamente o ocupa tu suerte o sea se beneficia de tu de lo que tú sos o lo que tú tienes y al mismo tiempo te hace feliz porque tú floreces y al mismo tiempo te encadena te estanca te estabiliza por eso les venía diciendo esta esta cuestión es es rarísima yo voy a preguntar directamente que cuál es la intención de esta persona si tú lo aplicas a tu vida si tú lo aplicas a tu vida la intención por favor vamos a preguntar directamente la intención de la zorra o el zorro el zorro es una persona astuta una persona que hay muchas veces no va de frente sino que esconde sus verdaderos intenciones eso lo sabes tú lo sabemos todos pero también el zorro es estrategias es manipulación vamos a preguntar cuál es la intención de ese zorro ocho de oros hable ya de la de la de la utilización de de el capital es como que utiliza el dinero ajeno ocho de oros siete de copas una ilusión una ilusión una persona que ilusiona es una persona del pasado que regresa o que ilusiona o que te da lo que te muestra como maravillas por momentos vamos a ver cuál es la intención de esta persona esta persona es una persona del pasado o que ya conoces y ser divino es una persona que este ocho de oros me está no lo entiendo porque esta persona aparentemente o se esfuerza mucho en el trabajo sí pero quizá no le vaya bien sí porque tengo el 5 de copas abajo pero aparentemente o esa una persona de esas tacaña si es una persona tacaña algo así es una persona tacaña tanto en el dinero como en los sentimientos es una persona que bueno empecé con es una persona que hay muchas en este mundo que tienen un montón para poder ayudar a otros pero que son tacañas inclusive en los sentimientos inclusive en las expresiones son formas de amar distintas y por ahí esta persona del pasado tiene un carácter muy muy serio sin más que serio yo diría que yo diría que ermitaño miren es ermitaño en medio de las de la noche como ermitaño como una persona que no se expresa me vuelven a repetir la persona que no se expresa como debería expresarse quiero saber qué opinas tú de esto sí que va a ser mi ser divino clarifícame qué vas a hacer tú con respecto a esta persona anciano de espadas y caballero de copas bueno ser divino tú a esta persona lo quieres o la quieres mucho sí y a pesar de lo que te vengo diciendo que es una persona que puede ser bastante tóxica o una relación o un o una persona de tu familia que siempre viene o a pedirte dinero o a pedirte algo pedirte apoyo el caballero de copas habla del sentimiento que tú tienes pero la anciana de espada está como ahí parada si la vez está sentada con la espada de frente y con unas y con unas gestos como diciendo bueno vamos a ver hasta cuándo te aguanto o vas a quedarte en tu silencio si vas a quedarte en tu silencio o le vas a cantar las 45 millones de cosas que tienes atragantada porque la espada acá en la reina la anciana es una es una energía de ya no te aguanto más y te voy a contar esto y esto y esto te voy a sentar y te voy a decir lo que pienso pero desde el amor sí desde el respeto y desde el amor te acuerdas tu primera energía que habla de moralidad y de ética bueno desde ese lugar tú vas a romper esquemas vas a soltar cuestiones o situaciones de tu vida desde el respeto pero la vas a cortar porque la reina de espadas es tajante es fría es distante no le importa va si voy a preguntar qué actitud va a tomar tu personita de interés o tu persona cual sea sea con respeto a esa actitud de reina de espada quiero saber qué actitud va a tomar esta persona la templanza wow ser divino va a quedarse quieto quieta así porque sabe que la embarró el emperador y el diablo nuevamente sale el diablo esta persona va a ser muy astuta yo te cuento para que tú tengas digamos herramientas el emperador esta persona se considera la última coca cola del desierto como dice una amiga mía se considera tiene tres cercanos mayores se considera que no hay otro o otra como esta persona si se considera un emperador y le gusta todo lo que tiene que ver con le gusta todo lo que tiene que ver con las la dopamina así todo lo que tenga que ver con el sexo el alcohol los sexos todo aquello que le da una felicidad instantánea o momentánea se va a venir como la templanza esta persona se te va a presentar a ti como una persona calmada pero en realidad ser divino te tengo que confesar esta persona es está haciéndose la calmada porque el emperador no tiene nada de calmo si el emperador tiene un carácter de los mil demonios y al lado del diablo de los millones de demonios es un emperador que está como diciendo me tranquilizó ahora porque si no la pierdo si no pierdo esta batalla es algo así vamos a ver qué califican el emperador y ya veo que la otra pregunta sólo voy a preguntar el emperador y el diablo porque es como una energía de un diablo muy escondidos y muy escondida capricornio presente acuario presente aries presente signos de fuego presentes reina de oros reina de oros y si esta persona esta reina de oro está como muy mansa como muy tranquila está sentadita ahí sentadito mirando las naranjas se va a presentar así como una cuestión muy light muy tranqui muy mensurado quiero saber qué va a pasar en el futuro con esto clarifican el futuro solamente ocho de bastos acá hay algo rápido qué pasa qué es lo que pasa rápidamente qué es lo que sucede rápidamente puede ser un gran perdón como un gran no te aguanto más hay salieron cuatro cartas un montón de cartas salieron la voy a tomar solamente la de abajo sardemino sí la emperatriz voy a sacar más porque aquí me quedé yo y en las de pentáculos bueno rápidamente esta solución esta cuestión amorosa romántica como sea o con familia o con el trabajo tú decides rápidamente esta cuestión se deslumbra si sale todo a la luz y sale a la luz de manera amorosa como te dije yo si sale a la luz de manera amorosa con la emperatriz la madre de la gestación si la emperatriz rápidamente va a tomar esa energía a control pero mira lo que lo que tenemos de futuro vas a recomenzar de cero o con esta persona desde otro lugar desde otras condiciones o con otros ultimátum o vas a comenzar con otra persona vas a conocer otra persona o vas a irte a otro trabajo vas a irte pero eso va a hacerse muy rápido si eso es paca 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 no es que te vas a quedar como en el colgado te acuerdas tus energías anteriores que te mostré que estabas en el colgado en la torre que estabas ahí sin saber qué hacer con todo esto con la pena y tatatata tatatata bueno de futuro tú vas a cantar las las cuestiones las vas a nombrar una por una tatatata o vas a hacer así y vas a hacer vas a tomar las decisiones que tienes que tomar porque dice ya con la pena no me aguanto más ya estar en un tema de sacrificarme por otros ya no va más por eso la torre te acuerdas que te hablé que la torre iba a limpiar esto se limpia lo que no tiene más que estar en tu energía ya sueltas quiero mostrarte la carta porque lo dice soltar sueltas y empiezas a vivir una vida probablemente en solitario por un tiempo a disfrutar un poco de tu soltería si es el caso si o comienzas a buscar un lugar que se adecue más a tu energía presente si porque ah porque esta esta energía bastante yo quiero saber voy a hacer un voy a hacer una síntesis ser divino ustedes saben si se pertenecen aquí a la comunidad saben que yo a veces necesito como la síntesis la síntesis para ti que eres nuevo en el canal que son muchas personas que ingresan nuevo después creo que se aburren de tanta cuestión que yo digo y toco muchas heridas emocionales porque me han dicho Macarena hay veces que te aguanto y a veces que no te aguanto porque me haces llorar me haces darme cuenta de cosas que no quiero darme cuenta y bueno si justamente la tarea de este canal es tratar de que tú te saques la venda pero a veces no tenemos ganas que nos estén mostrando lo que no queremos ver entonces está correcto cuando sientan la necesidad estas personas regresan porque regresan siempre y mucho más cuando se dan cuenta que al cambiar sus formas de pensar y al cambiar sus formas de ver las cosas la vida también fluye de otra forma porque por la vibración muy bien si tú eres nuevo en el canal te cuento que la síntesis yo hago con las mismas energías que es cuando es cuando se da una cuestión así tan larga es un montón de cartas que la verdad este es el presente pasado y futuro en el presente te sientes anclado de algo del pasado que ya te clarifique en cuatro el avaro es algo que no consigues abandonar y en el futuro tienes la felicidad del sol vas a andar radiante y feliz vuelve a estar alguien del pasado ya no te va a quitar la felicidad ni la ni la ni la alegría si vas a estar calmada pero es alguien del pasado siempre me parece en el pasado wow este diablo del pasado va a ser como mira que bonito este diablo del pasado esta persona que te ha hecho daño que te ha hecho lo que sea así o esa o ese o esa cuestión de miedos acá también habla de miedos ese miedo que te paralizó en su momento va a ser como el trampolín para que tú empieces algo de cero y llegues a ser una reina de oro ser divino llegues a lo máximo de la felicidad en lo económico o en vidas personal siguientes emociones ocho de copas la templanza y la rapidez aquí tú vas a estar no vas a estar pensando mucho ya te lo dije no vas a pensar mucho en ser muy como te voy a explicar ser muy coherente con lo que digas va a ser pa 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 sí porque estás como cansadísima sí así reina de espadas reina de espadas lo va a alargar así va a ser un vómito de realidades ocho 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 y colgado ten cuidado ten cuidado con con la seducción como te explico ten cuidado cuando tomes esas decisiones de lo que sea de volver a ser seducido seducida por palabras bonitas o algo así sí porque aquí hay palabras bonitas y te vuelves a estancar así que cuidado con eso la torre queda en el pasado reina de oros y la estrella sí vas a superar vas a superar bien de bien cualquier obstáculo que se te presente porque la estrella habla de confianza en ti mismo habla de tu fe de tus ganas de tu norte de encontrar tu camino y la torre queda en el pasado sí mira el diablo en el pasado vas a usar la astucia vas a ser muy astuto ser divino y vas a encontrar nuevamente tu lugar en el mundo tu valor tu coraje tu dignidad si tu dignidad la encuentras luego que abandones esta cuestión tóxica del pasado este diablo este diablo doble pero para eso como te dije yo la reina de espada y la astucia va a ser con estrategias rápidas no es estrategias de voy a planificar y voy a dentro de un mes le digo esto dentro de dos meses no va a ser rápido la emperatriz la pena y la buena suerte se termina esa el emperador se termina esta cuestión de eh la emperatriz y el emperador acá eh se termina esa cuestión de de aguanto lo que sea o permito lo que sea si si estás soltero o soltera aquí viene una pareja para ti de futuro emperatriz y emperador algo estable algo que te va a dar felicidad si el árbol es lo estable lo que se enraiza lo que viene para quedarse wow ser divino esta esta síntesis estuvo eh super clarificante no a mí me gustó por lo menos espero que te haya gustado vamos a buscar ahora un consejo de la diosa del mar aquí no voy a pedir que salte porque son consejos simplemente voy a esperar que cuando se me calienta la mano ser divino esa es la carta que saco o cuando se me acelera el corazón así se me acelera el corazón y ahí es creer wow vamos a leer si te has sentido falto de fe voluntad que te dije que estabas con falta de voluntad te salió desde el principio si te has sentido falto de fe voluntad y sientes que nada sale como quisieras entonces tiempo de recuperar tu confianza en vos mismo como chispa divina y en el universo debes saber y creer en que estamos siendo asistido por seres de luz que son en realidad amor en pura y plena potencia estos seres amorosos te asistirán si se lo pides con ferviente fe y con visión debes saber y creer que no todo es sufrir y que mereces ser feliz yo muda eh muda me quedé voy a sacar solamente una frase positiva para ti y no voy a comentar porque está más claro que el agua ser divino así que si no lo entiendes o te costó entender por favor repite el video que a mí me viene muy bien porque saben que descubrí que si tú repites un video dos veces o sea lo mira dos veces o lo mira por tres veces youtube considera que el canal es súper activo y súper bonito y agradable y no sé no me sale otra palabra pero nunca no lo sabía me lo contó otra youtuber así que si necesitas volver a ver el video este u otros yo te agradecería la vida es una serie de puertas que se abren y se cierran a nuevas experiencias en las de pentáculo unas veces son experiencias de aprendizaje y otras son experiencias de felicidad todo ello forma parte de la vida y estoy a salvo solo es cambio sin comentarios por favor sardivino no te olvides de dejarme un like a suscribirte al canal si necesitas una lectura privada abajo en casillita descripción te dejo en el whatsapp de mi hija que es la que se encarga la que se encarga de las lecturas privadas trabaja junto conmigo puedes confiar tiene su canal de youtube y eso ser divino madre mía estoy impresionada con tu lectura de hoy sí espero que estés muy bien que te eleves que tu confianza en la vida sea muy fuerte que creas si estás altito de voluntad y de fe como sale como salió en tus cartas levántate ser divino levanta porque son experiencias y quiero que sepas que estás a salvo sí ahora sí namasté para ti no 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 no